Buenas noches Almudena, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantada de estar con vosotros. Almudena, yo sé que eres una experta en estos temas y quiero que nos expliques a todos los telespectadores del Mundo al Rojo exactamente qué guerra existe entre los transsexuales y las feministas más radicales. Bueno, yo diría que más que entre los transsexuales, entre el llamado movimiento queer y las ideólogas de género. Bueno, pues es una lucha que está sucediendo también en redes sociales. No sé si sabes que Izquierda Unida ha expulsado de su seno al partido feminista de Lidia Falcón recientemente y todo se engloba dentro de la misma batalla. Y es que la pelea es ideológica y de profundidad, además. Yo creo que puede dar al traste con buena parte del movimiento feminista. Y me voy a explicar. Por un lado tenemos a las ideólogas de género de siempre, las que llevamos viendo y sufriendo desde hace décadas y que según su teoría, pues como toda relación sexual es una relación de dominación, sería una relación política y que además consideran que el sexo, es decir, el sexo con el que nacen los bebés, sería un dato biológico, que lo es, es innegable, tú naces como naces, pero que luego habría una cosa que llaman género, que sería un constructo social. Y ese constructo social habría ido fomentando la dominación de la mujer a través de lo que ellas llaman el heteropatriarcado. Pero, ¿qué está pasando? Pues que han llegado unas nuevas feministas, las de la teoría queer, que dicen que, ah, no, amigo, que el género es un constructo social, pero el sexo también lo es. Con lo cual estamos ante el sexo y el género sentido. Vamos, que tú ahora mismo te puedes sentir mujer y entonces ya eres mujer. O yo me puedo sentir hombre y a partir de ese momento soy un hombre. ¿Consecuencias que tiene esto? Pues si cada uno es lo que quiere en un momento dado, no hay heteropatriarcado. Y de ahí viene toda la bronca. Almudena, lo cierto es que lo has explicado con una claridad, lógicamente, típica de una persona que tiene esos conocimientos tan amplios. ¿Todo esto cómo va a terminar? Porque, digamos, las excluyentes, las feministas radicales excluyentes, no están, digamos, en la línea de la señora Montero, del Ministerio de Igualdad, y se están quejando de que los movimientos transsexuales, por identificarlo de alguna forma, pues utilizaron la violencia y están apoyados por el gobierno de señor Sánchez y la señora Montero. Es que Podemos y Ciudadanos están más cerca de la teoría queer, que es la que defienden, porque además hay que pensar que es un movimiento que defiende la prostitución, la regulación de la prostitución, pero también la maternidad subrogada. Y, por otro lado, tenemos a las ideólogas de género donde se encuadran las feministas del PSOE de toda la vida, como Carmen Calvo. ¿Esto cómo va a acabar? Pues como el rosario de la aurora, como solo puede suceder en un gobierno socialcomunista.